¡Hola! Hoy le traigo este plato que además de ser muy rico es muy saludable Es un plato de quinoa acompañado con verduras Los ingredientes que vamos a utilizar son Verduras, en mi caso elegí zapallo italiano Vamos a utilizar quinoa, este es un sofrito que venden en supermercados Y tomate o las verduras que ustedes quieran Primero vamos a utilizar la quinoa que ustedes lo consiguen en supermercados, en la vega, etc. Y voy a utilizar media taza, como pueden estar viendo Lo voy a poner en un recipiente Y voy a poner un vaso de agua, agua de la llave, simplemente agua helada Y lo voy a dejar reposar durante 5 minutos para luego enjuagarla bien y colarla Ahora, vamos a ocupar las verduras Como les conté anteriormente, yo quise utilizar zapallo italiano Lo vamos a lavar muy muy bien No lo voy a pelar, ya que en la cáscara tenemos muchas vitaminas y muchos nutrientes Que la mayoría de la gente no sabe y le saca la piel a los alimentos Pero no, déjensela, además es muy rica Así que la voy a cortar en cubitos Y lo voy a poner en un recipiente Esperando a utilizarlo más tarde Y lo voy a dejar en un recipiente Ahora, vamos a utilizar una olla y sofrito Yo esto es al ojo, simplemente la cantidad que a ustedes les gusta Bueno, si no saben, el sofrito es cebolla con zanahoria y pimentones Si ustedes no lo consiguen, lo pueden hacer ustedes mismos Pero como yo estoy floja, lo compro listo Y lo ponemos en una olla a calentar Yo no utilicé aceite Así que lo caliento hasta que la cebolla quede transparente Y voy a poner ahora la quinoa que ya enjuagué Vamos a mezclar todo esto muy bien Y luego voy a utilizar una taza de agua hirviendo Y voy a poner un caldo Que son estos caldos concentrados Este es de verdura y lo voy a disolver en el agua La proporción que voy a utilizar es media taza de quinoa y una taza de agua Es el doble de agua que de quinoa Y lo voy a poner aquí en la quinoa al fuego Lo voy a revolver bien Todo muy bien mezclado Este es el momento en que ustedes quieren utilizar sal Pero en mi caso con el caldo estaba bien Y lo voy a tapar y poner en un tostador Voy a esperar a que pasen aproximadamente 10 minutos Y voy a poner las verduras que antes había cortado Y lo vuelvo a tapar Y cocino hasta que la verdura quede blanda Que son aproximadamente 5 a 6 minutos Y luego de ese tiempo está listo para servir Para media taza de quinoa me alcanza para dos porciones Que están viendo ya tan rico Y como ven es súper rápido y súper fácil Y ahora para acompañar a esta quinoa voy a cortar el tomate Lave muy bien el tomate Y también como les contaba anteriormente Dejo la cáscara ya que tiene muchos nutrientes Y un gran aporte de fibra Así que voy a cortar el tomate en rodajas Y voy a poner las rodajas Acompañando esta quinoa Es un plato muy rico Un plato muy saludable Perfecto para las personas que somos vegetarianas O para las que son veganas Ya que no utilizamos ningún producto proveniente de animales La quinoa es un cereal muy nutritivo Tiene un alto contenido de proteínas y de fibra Aparte de omega 3 y omega 6 Espero les haya gustado Les sirve este video Y nos vemos en un próximo video Chau